Hola, nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda en el que te presentaremos el modelo 3A de la portada de la revista Burda Easy número 1 enero-febrero 2024. Veremos juntos cómo realizar esta camiseta en su versión crop top, infinitamente adaptada al cambio de estilo en un poco tiempo. Un modelo sencillo y rápido con mangas tres cuartos y escote redondeado, realzado con un pequeño borde. Para la tela hemos elegido la de la revista, un jersey suave estilo setentero que podrás encontrar en el sitio de nuestro socio C. Pauli, el especialista en tejidos orgánicos con certificado GOTS. Para los materiales vamos a necesitar hilo para coser, agujas, una aguja para la máquina de coser sencilla y doble, especial para tejidos elásticos que evitan que se salten puntadas y protegen el tejido gracias a las puntas esféricas. Las nuestras vienen de nuestros socios Schmetz, tijeras de costura, cinta métrica, tiza o jaboncillo desastre, bolígrafo, una regla, una ruedecilla de trazado y papel de calco Burda. No olvides tomarte las medidas y compararlas con las de la tabla que se encuentra en la revista. De este modo encontrarás la talla perfecta para ti. Para esta variante, recorta o transfiere las piezas uno a tres, luego colócala sobre la tela según el plano de corte. A continuación, transfiere el contorno de las piezas y agrega los márgenes de costura y dobladillo definidos en las explicaciones del modelo, así como todas las marcas indispensables para la confección. Para transferir las marcas y líneas de costura en la parte opuesta del tejido, utilizo la ruedecilla de trazado con el papel de calco Burda. Antes de quitar los alfileres de mis piezas cortadas, coloco cuidadosamente el papel debajo de la tela. Luego paso la ruedecilla de trazado a lo largo del patrón y sobre las marcas. Encontrarás más detalles en las instrucciones del papel de calco. La pieza A se traza directamente sobre la tela según las medidas indicadas en la revista. Primer paso, espalda central y delantero central. Sobrepone la espalda central con los derechos encarados y prende con alfileres los márgenes. También sobrepone el delantero central de los cantos, derecho contra derecho, y sujeta los márgenes. Junta la espalda central y luego el delantero central. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Segundo paso, los hombros y el ribete del cuello. Ahora sobrepone los hombros de la espalda y del delantero con los derechos encarados y prende con alfileres los márgenes. Únelos a partir del número 1, cóselos por separado y abre las costuras con la plancha. Ahora dobla el ribete del cuello en 2, derecho contra derecho, cose los lados cortos y abre la costura con la plancha. Dobla el ribete por la mitad en su ancho con los lados del revés juntos. Prende con alfileres los márgenes y válalos con puntadas sueltas si lo deseas. Luego coloca los márgenes sobre el cuello de la camiseta con los derechos encarados colocando la costura del borde sobre una de las costuras de los hombros. Prende los márgenes y cóselos con puntos zig-zag planos, casi lineal, estirando ligeramente el borde. Reduce los márgenes a 7 milímetros. Sobrehila los juntos y plancha la costura hacia la camiseta. Siguiente paso, las mangas y los cantos laterales. Coloca la manga sobre la sisa de la camiseta con los derechos encarados y prende con alfileres los márgenes, asegurándote de que coincida el número 2 de la manga y del delantero, así como la marca de la copa de la manga con la costura de los hombros. Cose los márgenes. Córtalos a 7 milímetros. Sobrehila los juntos y plancha la costura hacia la manga. A continuación, coloca el delantero sobre la espalda, derecho contra derecho y prende con alfileres los márgenes de la manga y los cantos laterales, haciendo coincidir la costura de la sisa. Cose simultáneamente los márgenes de la manga y los cantos laterales a partir del número 3. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Último paso, los dobladillos. Sobrehila los márgenes del dobladillo de las mangas y de la camiseta. Dóblalos hacia el revés planchándolos y préndelos. Hilvana los dobladillos si lo deseas. Inserta la aguja doble Schmetz, tamaño 75, cuyas agujas tienen una separación de 4 milímetros y utiliza dos bobinas para el hilo superior. Una vez enhebrados los hilos, cose los dobladillos por el derecho a dos coma centímetros del borde. Y ahí lo tienes. El modelo está terminado. Cócelos sin moderación, en diferentes materiales o colores, para tener un básico para cualquier ocasión. No olvides hacernos partícipes de tus creaciones e intercambiar con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte nos encontramos pronto para un nuevo modelo. BurdaStyle te da las gracias y te recomienda a sus socios Schmetz y Sepaulí. Gracias por seguirnos y hasta pronto para nuevos tutoriales Burda.